Entonces, bueno, como les decía, vamos a tener cuatro temas importantes en el webinar de hoy. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Paola Rujes, yo soy la directora técnica de acoplásticos y del capítulo sectorial de acopinturas en nuestra asociación. Un par de recomendaciones para que el espacio sea ameno, a pesar de que somos pocas personas, los micrófonos y las cámaras estarán deshabilitados para evitar interrupciones. Cualquier pregunta les recomendamos que las escriban a través del chat, al final tendremos un espacio con Eder para que las podamos resolver. Y si quieren hacer un comentario o quieren hacer la pregunta a viva voz, lo pueden hacer, levantan la mano y les habilitamos el micrófono también al final del espacio. Nuestro conferencista invitado hoy es Eder Abril. Eder es ingeniero químico, él es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión de calidad y competencia técnica para laboratorios conforme a la ISO IEC 17025. Él cuenta con una experiencia de 11 años como asesor técnico en tecnologías de medición y control de calidad en laboratorios a nivel nacional y sistemas de gestión. Es asesor en implementación de técnicas de medición analítica, aplicaciones estadísticas y metrología. Y es actual miembro del grupo de normalización en metrología del ICONTEQ y del Instituto Nacional de Metrología. Además, él es consultor en BIM Soluciones SAS AEDER y al equipo de BIM. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por aceptar la invitación a compartirnos el conocimiento que tienen en temas de metrología y más que todo para el sector de pinturas. Entonces, bienvenido y el micrófono es tuyo, Eder. Adelante, dejo de compartir para que puedas compartir. Perfecto. Hola, mil gracias entonces por esta invitación. Yo creo que, si me permiten, voy a comenzar a compartir mi presentación. Sí, me gustaría que me confirmara si ya están entonces en este momento viendo la que es como el principio de la presentación. Sí, ya la vemos. No está en pantalla completa, pero la vemos. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Sí, el objetivo fundamental que nos mueve usualmente como seres humanos es la creación de una comunidad. Sí, las comunidades usualmente pues se afectan tanto positiva como negativamente a través de sus relaciones. Y aunque esta imagen parece pues muy, muy tendiente a generar un impacto emocional en ustedes, yo usualmente la uso para reflejar lo que muchas veces existen, es decir, como podríamos, digamos, generar una analogía entre lo que son las relaciones entre asociaciones, entre grupos, entre comunidades. Lo que se nos pide usualmente a quienes tenemos un mayor dominio, sea profesional o porque estamos inmersos en un campo o en un sector específico de la economía, es que nos piden conciencia, ¿cierto? Conciencia del entender que nuestras acciones pueden impactar el medio ambiente, la vida de las personas. En esta imagen, esta imagen siempre me trae a colación la sensación de lo que es permitido, ¿sí? Es decir, esto es una fototomada de India, ¿sí? Realmente es un país que adolece de un sistema de tratamiento de aguas residuales y por lo mismo las personas conviven en, de alguna manera, en unos entornos que pues para nosotros podrían ser inadmisibles. Lo que es correcto, lo que es aceptado, lo que es óptimo, ¿sí? Usualmente son apreciaciones subjetivas, ¿sí? Por eso pues la economía, que es una ciencia muy compleja, pues de alguna manera establece que va a ser difícil, ¿cierto? Que las personas valoren o no, por ejemplo, o le perciban un valor cuando no conocen o simplemente no disponen de medios para solucionar o percibir que pueden estar siendo afectados o sometidos a riesgos. Entonces, la forma en la cual las personas solucionan sus problemas, pues está muy, 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 muy metida con lo que es su cultura. Usualmente la contextualización que hago es traer a colación un poco unas cifras alrededor de lo que es la economía, la economía particularmente del sector, pues el sector es, de alguna manera, un sector dinámico que hace parte del sector más grande, que es como de los productos plásticos o petroquímicos, vamos a hacer una breve revisión reglamentaria, más allá tendiente a entender las dificultades que hay en la aplicación de los reglamentos técnicos, ¿sí? También, también, invitarlos a que ustedes consulten y tengan acceso a las normas que, evidentemente, ya gracias a la entidad normalizadora colombiana, pues disponemos en temas no solamente de calidad, sino también en temas de metrología, y hablar acerca de unos retos, tanto en la parte del aseguramiento de la calidad, que es uno de los retos fundamentales a nivel de producción, como de aquellos laboratorios internos que trabajan y que, de una u otra forma, están interesados con la declaración de la conformidad. Entonces, para comenzar, Colombia, pues ha sido, de hecho, uno de los, digamos, países objeto de una iniciativa por parte del Grupo de las Naciones Unidas, en las cuales quieren apoyar técnicamente para lograr, de alguna manera, generar unas cadenas de valor significativas. Entre ellas, pues digamos, Colombia fue seleccionada por su potencial en productos químicos, ¿sí? Y, pues es interesante, ya que, pues, Colombia comparte unas condiciones específicas, tanto de talento, competencias, infraestructura, una industria manufacturera con historia, y, pues, digamos que dentro del diagnóstico, que hizo las Naciones Unidas, se encontraba que habían unas brechas alrededor de la parte de la capacidad que tienen las empresas para cumplir con requisitos técnicos. Estos requisitos técnicos, usualmente, pues son requisitos que han sido, de alguna manera, ya consolidados a nivel internacional, pero que es un mercado que, evidentemente, va en aumento. Esta es una proyección en billones, ¿sí?, de dólares, de lo que era el mercado químico. En este, pues, lo que nosotros veíamos, esto fue una proyección hecha en el año 2015, ¿sí? Y veíamos que el mercado químico, ¿sí?, iba en aumento, iba con un aumento enorme, y particularmente lo que se veía era que la proporción relativa de la participación iba a ser, pues, dominada por Asia, ¿sí? Asia iba a ser uno de los más grandes consumidores y, por lo mismo, productores de los productos químicos. Hay que entender que, pues, Asia incluye, en este caso, toda la producción de hidrocarburos que, pues, sucede en el Medio Oriente. Entonces, prácticamente Rusia y Medio Oriente contienen casi que una porción enorme de lo que significa la economía en términos petroquímicos. Y lo que veíamos era que la proporción, la proporción relativa que iba a irse sucediendo entre los mercados que, pues, prácticamente habían sido consolidados como el europeo, iban a ir perdiendo participación en la medida en que estos mercados fueran desarrollándose. Estas proyecciones se hicieron, evidentemente, antes de la guerra, antes de la guerra de Ucrania, y, pues, en este momento... En este momento, disculpen, es que no se actualizó mi presentación a la vez que, como la estoy buscando, pero imagino que en este momento están viendo una gráfica de lo que es el actual mercado químico, el cual, pues, en el año 2023 superó esa proyección del año 2030. Entonces, pues, la guerra, el particular aumento significativo de, bueno, el aumento inflacionario que vivió el mundo, pues, ha hecho que, pues, prácticamente este mercado artificial o de forma fáctica haya crecido de una forma por encima de las expectativas. Para el año 2027 se espera que, aún así, este crecimiento pueda ser casi del 8%. Entonces, estamos hablando de un mercado enorme. La proporción en la que Colombia participa, pues, realmente no es algo significativo. Del orden de este 7%, del anterior 7% en el que nosotros teníamos para el resto del mundo, de este, pues, estamos alrededor del 1% al 1.7%, particularmente por la presencia de lo que son las sustancias bituminosas, huya, carbón y petróleo, que, pues, logran tener una gran participación en ese mercado. Estamos hablando de que ese 7%, Colombia tiene cerca de un 1%. Entonces, cuando vemos la situación y queremos, de alguna manera, establecer, digamos, qué es lo que pasa con nuestro país, podemos analizar también lo que es la balanza exportadora. Entonces, Paula, quiero confirmar, ¿está en este momento presentándose lo que es oferta exportadora 2010-2019? Sí, estamos viendo y estamos viendo tu puntero también. Perfecto. Es que tal vez nos está actualizando la otra pantalla. Y entonces, lo que veíamos en este análisis particularmente, era como de la proporción de las exportaciones, en donde, pues, de alguna manera, el total de las exportaciones, el sector secundario, que es este contraste de color azul tirando como hacia, veíamos que de esa, digamos, de esa proporción, podríamos estar hablando que el sector secundario era casi de la misma proporción del sector primario en exportaciones. Eso, pues, permite, de alguna manera, considerar que las, digamos, que Colombia tenía un potencial a nivel, digamos, de exportación y lo que requieren sus empresas es lograr alcanzar los niveles de calidad que hagan que sus productos sean deseables a nivel del mundo. Curiosamente, de la misma forma, aquí, pues, lo que ponemos en las barras verdes es la participación de lo que es el mercado negro de la cocaína y los opiácedos que se están también, de alguna manera, exportando. Y vemos cómo, pues, hay un punto de ruptura, más o menos pasear el año 2018, en donde la cocaína iguala a la producción del sector secundario, ¿sí? Es más, la sobrepasa y, pues, esto tiene unas repercusiones sociales y culturales enormes, ¿sí? Nosotros, como país, vivimos en un país en el cual, pues, abunda un dinero, ¿sí? Que no es producto del esfuerzo empresarial lícito, ¿sí? Y, por lo mismo, pues, digamos que la facilidad con la que se dispone de tantas divisas, pues, ha generado también una situación particularmente curiosa alrededor de lo que es el desarrollo industrial colombiano. Hay una expresión de un economista, el señor Hausman, en el cual él refería a que un país primero exporta lo que es, refiriéndose a que inicialmente las exportaciones, sobre todo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues, se limitan meramente a lo que está en su subsuelo, a sus productos mineros, a sus recursos naturales, ¿sí? Y luego es lo que exporta, ¿sí? Entonces, si no existe una iniciativa comunitaria alrededor de cambiar este tipo de condición, ¿sí? Que cada vez, pues, se va asumiendo más al país en, digamos, la necesidad de dólares, fuente del sector primario, de una cantidad de dólares que está entrando a nivel del mercado negro, ¿sí? Pues, todo eso va a generar una nube de inflación que va a ser muy difícil de manejar. Y la iniciativa privada, la iniciativa alrededor de lo que es la generación de valor, pues, está en riesgo. En el año, entre el año 2018 y en el 2022, lo que podemos decir es que los datos, es decir, el crecimiento ha sido sustancial. Colombia ha pasado de estos 22.000 en el año 2019, ha pasado a una balanza total exportadora, ¿sí? Entre el sector terciario, alrededor de los 40.000, ¿sí? 40.000 dólares, 40.000 millones de dólares. Pero lo que hemos visto, o sea, más bien lo que se refleja en los datos, es que las importaciones han superado desde ese periodo significativamente a las exportaciones. A esto, pues, se le conoce como la balanza comercial. Una de las explicaciones que en economía, pues, se da a esto, es que el país sigue haciendo uso de productos de crédito, es decir, que el país se endeuda para obtener dólares o divisas y poder importar. Sin embargo, pues, esta es mi opinión y no es una opinión experta, pero usualmente esto sí puede ser explicado, esta significativa diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, es porque, pues, al final todos estos dólares que entran por el mercado negro, pues, tienen que de alguna manera entrar de alguna forma a la economía formal. Entonces, casi que la proporción de esta balanza comercial podría indicarnos que el mercado negro podría estar haciendo el balance real de este flujo enorme de divisas. Con todo esto, pues, Colombia sigue siendo un país que tiene un potencial de exportación. En el 2022, pues, Colombia Productiva hizo un análisis de lo que fue el sector de plásticos, lo trabajaron como un sector completo, es decir, dentro de ellos, pues, están los productos para recubrimientos utilizados en la construcción, es decir, están las pinturas y hacían un pareto particularmente de lo que eran los activos, es decir, cuáles son los activos dedicados a la producción de productos plásticos o productos de la petroquímica, y veían que, pues, el 80% de los activos radicaban en menos de 100 empresas. Esto, pues, de alguna manera hace que, digamos, que haya un potencial, es decir, hay empresas que a pesar de todas estas condiciones se mantienen y están participando de un mercado que puede crecer. De ellas, pues, muchas son empresas muy reconocidas del medio y, pues, entre todas hacen un conglomerado de conocimiento de personas que, pues, son altamente calificadas y que pueden migrar hacia proyectos interesantes alrededor del mercado de los recubrimientos o las pinturas. ¿Qué es la apuesta? Es decir, ¿qué es lo que se espera con estas iniciativas? Particularmente la de las Naciones Unidas para el desarrollo de unas economías sostenibles. Uno, pues, que la innovación o el desarrollo en los procesos productivos permitan que, pues, cada vez hayan productos más sofisticados que el mundo está demandando. Es decir, que muchas de las empresas que tienen un alto, digamos, unos altos, unas altas utilidades o beneficios después de impuestos, usualmente se están dedicando hacia los productos que son productos de especialidad, ¿cierto? Entonces, abandonar el tema de lo que son los mercados, llamémosle commodities, e irnos hacia los mercados en donde, pues, podemos tener un alto margen que permita que se paguen estos costos asociados a la innovación y al desarrollo. Además, pues, lo que se apuesta es que cada uno de estos proyectos e iniciativas productivas, pues, van a acarrear no solamente una inversión en, digamos, en equipos, sino también en personas, generando una contraprestación a estos lastres que, pues, nosotros como comunidad colombiana vivimos en temas de deficitarios de empleo y también de formación. Y por el otro lado, lo que vimos es que para asegurar que la capacidad de estas organizaciones de producir estos productos con alto valor agregado es que tengan la capacidad de acceder a los servicios que se llaman los servicios terciarios o del tercer nivel relacionados con la evaluación de la conformidad. Entonces, la evaluación de la conformidad es, de alguna forma, una parte importante de la infraestructura del comercio internacional en la cual podemos asegurar, ¿cierto?, con un alto nivel de confianza que los productos que, pues, cuentan con estos tipos de evaluación, ¿sí?, cuenten y satisfagan los requisitos que puedan ser convenidos contractualmente. Entonces, esto es uno de los, digamos, de las limitaciones que usualmente en Colombia se ha visto, ya que, pues, la cadena productiva requiere un apoyo en la formalización de este tipo de organismos que pueden ser internos, es decir, que estén anexos a la planta, a la planta de producción, en los cuales ellos mismos generen una autodeclaración de conformidad, en el cual, pues, a través de unas normas convenidas estos productos sean confirmados con ese check, ¿sí?, de aprobado que permitan decir que están listos para su exportación. O laboratorios que sean externos a las organizaciones que cuenten con un nivel de reconocimiento, un nivel de acreditación y que permitan al sector establecer, de alguna manera, una comparación justa para atender al mercado interno y una posibilidad de declarar la conformidad y cumplir con requisitos que puedan ser solicitados en el mercado externo. Entonces, pues, de alguna manera volvemos a la misma situación y es que, pues, nos encontramos en el cuello de botella en el cual, pues, si el mercado quiere, de alguna manera, participar de esta proyección de un mercado gigante que está creciendo, ¿sí?, pueda que sea artificialmente, que luego tengamos una recesión post-guerra, ¿sí?, pero en este momento lo que dicen las cifras es que es un mercado creciente, es un mercado que está con un potencial enorme de crecimiento y eso hace que, pues, de alguna manera las oportunidades, pues, estén, digamos, latentes para quienes estén dispuestos a correr esos riesgos. ¿Qué es lo que se espera? Pues, digamos que con este esfuerzo, no solamente el esfuerzo lo han hecho las Naciones Unidas, es decir, desde el año 2010, Colombia, pues, ha fortalecido sus instituciones del subsistema nacional de la calidad y lo que se espera es que, pues, que estas cadenas de valor se fortalezcan y se mejore la capacidad para el cumplimiento de estas normas o requisitos técnicos, ¿cierto? Entonces, queremos una industria manufacturera que cada vez sea más fuerte, que tenga mayores especialidades y que tengamos, pues, más presencia de organismos evaluadores de la conformidad o los que se conocen como los OECs. Entonces, pues, la industria química siempre ha tenido, pues, de alguna manera uno de los más altos riesgos asociados, es decir, donde la industria química es catalogada como de los más altos riesgos de las actividades económicas. Sin embargo, pues, la demanda creciente, pues, permite que haya un potencial, ¿cierto? Y ese potencial, pues, es económico en términos de que aspiremos a un mercado interesante y humano porque nos permite, de alguna manera, a todos aquellos profesionales y personas que estamos involucradas en los procesos, pues, lograr cierto nivel de desarrollo conjunto. Pues, para esto implica, evidentemente, aumentar el tema de la gestión de los procesos. La revisión reglamentaria va a ser muy breve. Realmente, yo no soy un abogado, ¿sí? He sido usualmente una persona que ha participado de los comités que, en algunos casos, han intervenido en lo que es las actividades de metodología legal, particularmente la de pesaje. Sin embargo, este es un gráfico que el señor Madriñán estableció en el 2015 para entender cómo el Estado, que, pues, por este lado vamos a conocerlo como el área regulada y el área no regulada, que sería, pues, clientes e industria, ¿sí? Hacen, de alguna manera, una sinergia al entender que los aspectos de la regulación, nutren de conciencia a los consumidores, a estos consumidores, ¿sí? De unos requisitos que son deseables, ¿cierto? Y eso impulsa al mercado a adoptar voluntariamente normas, ¿sí? Es decir, adoptan cada vez mayores niveles de calidad. Entonces, la normalización que, pues, en Colombia, pues, está desarrollada por el Instituto Nacional de Normalización o el ICONTEC, ¿cierto? Esta normalización, pues, es una actividad que se lleva ya desde hace muchos años. Sin embargo, pues, desde hace un tiempo para acá, lo que ha sido la provisión de metrología científica y servicios de ensayos o calibración, pues, es lo que se encuentra en desarrollo. Con estas fichas, es decir, los organismos, por ejemplo, de inspección y certificación, así como un organismo nacional de acreditación, pues, se completa toda la infraestructura necesaria para que nuestras cadenas de valor puedan ser aceptadas en el mundo entero. Entonces, en este momento, contamos con las, digamos, los cinco elementos claves en nuestro subsistema nacional de la calidad. A esto le vamos a conocer como la infraestructura nacional de la calidad y, pues, de alguna manera, pues, esto se rige por unas políticas, particularmente, las que, pues, se hacen por convenios con la Organización Mundial del Comercio. En este caso, pues, nosotros usualmente tenemos unos campos en los cuales está en la parte de las principales regulaciones, ¿cierto?, en cuanto a los productos preempracados, a la parte de la verificación de los instrumentos que se usan para las transacciones comerciales, a la evaluación de la conformidad de ciertos productos que tienen que ver con la protección de la vida, la protección del medio ambiente, ¿sí?, y la seguridad. Y, en esto, pues, de alguna manera, también entran unos temas tecnológicos en cuanto a las aprobaciones de modelo. Sin embargo, pues, esto, la aplicación de esto en Colombia ha sido usualmente un tema accidentado, ¿sí? Colombia, de alguna manera, cambia, es decir, no tiene una estabilidad jurídica y, además, una estabilidad normativa o reglamentaria, mejor, que hace que, pues, este juego esté todavía con unas dinámicas, ¿sí?, entonces, todavía no se ha llegado a el nivel, digamos, de suficiencia como para poder establecer unas instituciones fuertes alrededor del cumplimiento de los mecanismos. Sin embargo, los esfuerzos que se hacen y, digamos, los que se ven que se están haciendo, pues, no dejan de ser una muestra del esfuerzo que, pues, por lo menos desde el gobierno central se hace. Por el área del mercado no regulado, que es la parte de lo que se impulsa por la parte de la iniciativa privada, en cambio, si vemos que este tipo de actividades, como son la evaluación de la conformidad, el aseguramiento metrológico, los certificados de los sistemas de calidad y así como la certificación de los productos, pues, es cada vez mayor. Es decir, nosotros vemos cada vez más participantes con este tipo de elementos en los cuales, pues, le apuestan a una diferenciación por términos de calidad, a unos términos de generar mayor confianza en los negocios a través de, digamos, de demostrar que se cuenta con esa capacidad para demostrar cómo se opera un, digamos, un negocio y cómo se logran esos resultados satisfactorios, esa homogeneidad, esas características repetibles en nuestros productos. Entonces, pues, acá nosotros podemos ver que en Colombia, pues, habían relacionados con el sector pinturas tres resoluciones, una que hablaba acerca de la parte del etiquetado, otra que hablaba acerca de los productos preempacados y una en la que se hablaba acerca de, por ejemplo, los instrumentos que se usan para el control metrológico. Entonces, el control metrológico en la dispensación. De estas, pues, evidentemente no voy a hacer una explicación más allá de lo que sea necesaria entender, pero cuando se implementó esta, digamos, esta resolución en la cual aparentemente iba por el lado del etiquetado, pues, de alguna manera, voy a avanzar acá, de alguna manera, pues, bueno, tiempo después estas fueron derogadas, ¿cierto? Pero lo que me llamaba a mí la atención desde el lado del aseguramiento metrológico es que con el etiquetado lo que se buscaba era asegurar que los participantes de este sector aseguraran la aplicación de unos métodos de medición, ¿cierto? Entonces, estas características que eran requisitos de la norma técnica, la 1335, ¿cierto? Estos literales iban a ser un objeto de qué? De la inclusión en el reglamento técnico. Entonces, si tú tenías que hacer una etiqueta, pues, de alguna manera tenías que asegurar la, lograr la conformidad con estos requisitos. ¿Eso implica qué? Siempre que hacemos, incluimos en un reglamento técnico, pues, evidentemente, las normas, ¿sí? Nos vamos inmediatamente a tener que desarrollar una infraestructura de la calidad. Esto implicaba, pues, un organismo de verificación, ¿cierto? Que se encargara de hacer este tipo, digamos, de inspecciones a las organizaciones, una infraestructura de la calidad en la cual, pues, estuviéramos quienes prestaran esos servicios de evaluación de la conformidad para que, pues, esto se dé. Entonces, no diciendo que con esto, pues, fue la razón fundamental por la que fue derogada, pues, también se trata de un esfuerzo político, ¿cierto? Y de la presión que, pues, también a veces se requiere dentro de lo que es nuestro gremio para poder hacer realmente una condición de la aplicación algo justo, algo que no genere realmente una condición de aplicación injusta de este tipo de reglamentos. Sin embargo, pues, este tipo de requisitos son básicos, es decir, estamos hablando de uno de los productos con, digamos, con menor nivel de diferenciación, ¿sí? En el mercado mundial, ¿sí? Si ya habláramos de un producto de especialidad con una aplicación ya práctica industrial con un alto nivel, digamos, de desarrollo, pues, estaríamos hablando no solamente del cumplimiento de tres requisitos, sino usualmente van de 13 a 50 requisitos los que requieren ser cumplidos y evaluados satisfactoriamente. Entonces, eso nos pone de pie en la situación particular de que, pues, la no admisión de este tipo de reglamentos, pues, entendemos que si no se dan por las condiciones jurídicas, sí son una necesidad que las empresas tengan la capacidad de cumplirlas, cumplirlas de una forma que sea aceptable por los demás participantes. Es decir, lo que se espera es que cada uno de, pues, los participantes que se encuentran en este sector, pues, realmente se preocupen por entender que este nivel de exigencias puede ser simplemente la manifestación de un mercado que ya está exigiendo un alto nivel de calidad en los productos. Entonces, pues, este siempre ha sido el esfuerzo, ¿cierto? Usualmente el riesgo es producir, o más bien el reto, es producir, pues, esos productos de calidad de forma segura, amigable con el medio ambiente. Entonces, pues, este tipo de regulaciones que tratan de proteger al consumidor, pues, representan un reto, evidentemente, para el desarrollo de nuestro país. Estas regulaciones, pues, como hemos visto, pues, fueron derogadas en el año 2020-2022 y, pues, de alguna manera, pues, lo que manifiestan es que el mercado necesita un desarrollo, pero que, evidentemente, la iniciativa privada puede, de alguna manera, estar atendiendo. Eso nos invita, entonces, a hacer una revisión normativa, particularmente cuando hablamos de la parte normativa, hablamos de la estandarización o de las normas técnicas, ¿sí? A diferencia de las normas legales, ¿sí? Que, pues, las usualmente las asociamos más con los reglamentos técnicos. Entonces, pues, en esto encontramos los participantes internacionales grandes, que son, pues, ISO, ASTM, que, evidentemente, pues, la producción es enorme en estándares, ¿cierto? Entonces, ISO al 2017 tenía más de 21.000 estándares, ASTM más de 12.000, en los que, pues, de alguna manera, una gran, gran, gran proporción son específicos para materiales y, particularmente, para nuestro sector. Y de ellos, pues, Helicontech, al año 2020, pues, ya tenía una, del orden de los 6.000 estándares ya formalmente, por lo menos, o traducidos al español o en sus versiones nacionales ya disponibles. La producción, pues, evidentemente, estamos hablando de que todos los meses se producen estándares nuevos, los mercados cambian enormemente, es decir, si estamos hablando de que, pues, estamos hablando de muchas normas al mes que están generando muchos cambios. Sin embargo, pues, digamos, en Helicontech, pues, se está haciendo un esfuerzo por lograr tener unas agendas en las cuales, pues, se atiendan, estamos hablando más o menos del orden de unos 20 a 50 documentos al año. Entonces, pues, esto, este tipo de cambios, pues, requieren también la participación de las empresas en lo que son, pues, los sectores, en los grupos que se generan sectoriales para la normalización. También está, pues, la Comisión Europea de Normalización, la cual, pues, para mencionarles, en el año 85 tenía 150 mil estándares y luego, gracias a, pues, a la generación de la comunidad europea, pues, esto se redujo a un nivel muy parecido como al de ISO, al de los 19 mil. Entonces, en este momento, los mercados europeos y americanos, pues, son mercados que, pues, han tenido una estabilidad en cuanto a su normativa y, por lo tanto, esto, pues, nos permite como aspirar a lograr llegar a tener productos del nivel que estos mercados esperan. Localmente, o es decir, a nivel de Colombia, pues, nosotros tenemos cuatro entidades. Aquí voy a mostrar solamente estas tres, ¿cierto? En las cuales, pues, el Organismo Nacional de Acreditación, que, pues, ya ha definido criterios específicos de acreditación, nos permite contar ya con evaluadores de la conformidad o certificadores de producto. Entonces, esto ya está abierto para que, pues, el sector, en caso de que, pues, así lo desee, comience la producción o la generación de iniciativas privadas alrededor de estos organismos de inspección o de certificación de producto específicos para el sector. Y, pues, con esto, esto es una, esto es una ventaja porque, pues, el reconocimiento que tiene ILAC o NAC de ILAC, pues, eso ya permite que los actores locales que puedan, de alguna manera, lograr la acreditación, pues, sirvan para poder proveer este tipo de certificados, ¿cierto? Alrededor de aprobación de producto o certificación de producto. En el caso de el ICONTEC, pues, e hizo las normas técnicas asociadas con la evaluación de la conformidad, que es la norma 17.050 y la norma específica para los laboratorios de ensayo y calibración, que es la 17.025, pues, se encuentran ya traducidas y disponibles al español, además de un grupo de guías técnicas, ¿cierto? alrededor de temas relacionados con tanto la metrología como la aplicación de los métodos de medición. Y eso, pues, sigue con su guía, la guía 98, que es usualmente, pues, el documento normativo que se utiliza para entender lo que significa la evaluación de la conformidad en términos estadísticos, ¿sí? Y nos provee, pues, de las herramientas actualizadas para la expresión de la incertidumbre, que es el insumo fundamental para la aplicación de esta guía. Por el otro lado, pues, la Comisión Electrotecnica Internacional define parámetros específicos para lo que son los dispositivos electrónicos que usamos, como son los equipos de medición, así como el tema de la gestión de los datos. Entonces, pues, ahí estos son usualmente actores de consulta y, pues, finalmente, la trazabilidad en Colombia, que, pues, que está relacionada con la actividad del Instituto Nacional de Metrología, en el cual, pues, actualmente se han hecho traducciones de los documentos de la entidad alemana, del Instituto Nacional de Metrología Alemán, así como de los Institutos Nacional de Metrología de México y algunos documentos OIML que son para las aplicaciones de la metrología legal. en el Instituto, pues, actualmente tienen un grupo de normalización en metrología y se están trabajando varios de los aspectos relacionados con la metrología en Colombia para que sean convertidos a guías técnicas nacionales a través del ICONTEC. Entonces, esta sinergia que actualmente tienen estos dos, pues, van a generar una aceleración en la provisión de documentos técnicos que puedan ser usados para el sector. ya propiamente he dicho una revisión en el tema particular del sector pinturas, pues, estamos hablando del grupo de trabajo número 78 en el cual, pues, hay cerca de 171 5 normas relativas a el tema de pinturas recubrimientos, de las cuales, pues, alrededor de 119 están vigentes y en este momento están o han sido reaprobadas. En esto, pues, tenemos unos documentos del año 97 como los más antiguos, pero todas con reaprobación de más del 2000. Entonces, todas estas normas han sido apropiadamente revisadas y pueden ser de alguna manera muy, muy, muy parecidas a las normas equivalentes internacionales ISO o ASTM, de las cuales, pues, el instituto las toma. por el otro lado, pues, ONAC cada vez tiene una mayor presencia al red, pues, digamos, con el tema de las acreditaciones de los laboratorios de ensayo y calibración y los certificadores de producto. Entonces, eso, pues, es una buena medida porque el sector, pues, cada vez tiene una mayor oferta de prestadores de servicios de la evaluación de la conformidad. y en el caso del Instituto Nacional de Metrología, pues, la capacidad de medición reconocida ante el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, que es como la organización de la cual, pues, se deriva la trazabilidad del sistema internacional, pues, ya existe ese reconocimiento a su capacidad de medición en fuerza, viscosidad, densidad, masa, temperatura y presión, que son usualmente magnitudes muy, muy vinculadas con nuestros procesos tanto productivos como los de evaluación de la conformidad. Entonces, pues, prácticamente nos hace, nos hace como tener en mente que, por qué hablar de una norma como la 17.025 y es porque, pues, evidentemente la aplicación de estas regulaciones requieren, pues, actores que puedan de alguna manera promover este desarrollo comercial, de las relaciones comerciales, laborales o civiles, pues, haciéndolas sostenibles. Estos actores, ¿cierto?, tanto las regulaciones como los actores del sector, pues, tienen unos mediadores que son estos organismos evaluadores de la conformidad. Esa calidad que uno como productor quiere ofrecer, ¿cierto?, pues, evidentemente, también es el resultado de esos procesos robustos, en los cuales, a través de un esfuerzo en términos de medición y metrología, pues, logran un nivel de aseguramiento, es decir, un nivel de control que permite que, pues, las personas tengan más confianza, es decir, los clientes, las personas o los participantes de la cadena de valor tengan un mayor nivel de confianza, usualmente con métodos de medición acreditados, es decir, métodos de medición que hacen parte de estas normas internacionales, internacionalmente, pues, reconocidas. Entonces, al final, pues, de alguna manera, el proceso de evaluación de la conformidad radica particularmente en el desarrollo de los procedimientos validados y trazables a las unidades del sistema internacional. Esto, en este momento, en Colombia, pues, es posible, como les he mencionado, sin embargo, es un esfuerzo, evidentemente, económico, es decir, va a ser un esfuerzo económico la implementación de un plan de aseguramiento metrológico, de un plan de control estadístico para un proceso, pero, pues, evidentemente, esos esfuerzos lo que tratan es de generar la capacidad que permita hacernos más competitivos. Los laboratorios de ensayo, pues, que pueden ser internos o externos, pues, aunque están parte de la cadena productiva, pues, lo interesante es que estos laboratorios, pues, tengan algún nivel de relacionamiento con lo que son las estructuras formales en metrología. Esto es, usualmente, a través de unos ejercicios que se conocen como comparaciones interlaboratorios, entonces, no importa si somos un laboratorio de ensayos interno, ¿sí?, o somos un organismo evaluador de la conformidad, las comparaciones son las que, de alguna manera, nos permiten establecer que, a qué nivel, a qué nivel estamos con, pues, nuestras entidades de orden trazable superior, ¿sí?, entonces, es un esfuerzo también para aquellos que tienen un laboratorio poder demostrar que sus procedimientos han sido verificados y que, además, cuentan, ¿sí?, con ese nivel de comparabilidad con los resultados que se pueden obtener en un laboratorio alrededor del mundo. Entonces, pues, esto implica hacer uso de la infraestructura de la calidad. Desde el año 2015, pues, los decretos, el 10-74, el 15-95 y el COMPES creó el subsistema nacional de la calidad como una política del gobierno en respuesta a estas oportunidades que se ofrecen en el mercado internacional. Se crearon con diferencias ya puntuales en su misión a las tres entidades que son la de metrología, normalización y acreditación y, pues, nosotros nos compete como sector entender que, pues, es nuestra responsabilidad, la promoción de la calidad, la evaluación de la conformidad, ¿cierto? Que, pues, esto implica no solamente, digamos, el tema de formar personas competentes, sino a veces capacitar, certificar, inspeccionar al interior nuestros procesos y utilizar, pues, los apropiados medios para la calibración y la verificación de todos estos instrumentos que están vinculados en la producción. ya como portafolio y como un tema económico, pues, se encuentra la necesidad de la modernización de las empresas, ¿cierto? La salida de los procesos semiautomáticos o los baches completamente manuales, ¿sí? A tratar de promover los procesos automatizados con un mayor nivel de eficiencia productiva. Y el consumidor que, pues, que evidentemente está siempre abocado a consumir un producto con una mayor conciencia, ¿cierto? A el desarrollo de esa capacidad de elegir y apreciar el valor. Entonces, en este momento son las 9 y 51. Yo creo que, pues, quisiera comentarles una última cosa acerca de los retos rápidamente para dejar un espacio para las preguntas. En el tema del aseguramiento de la calidad es evidente que muchos de nuestros procesos no están bajo control, es decir, solo los procesos que, pues, se encuentren bajo control son, digamos, susceptibles de un escalado sostenible. Entonces, muchas veces lo que hay es un laboratorio interno que se encarga de aceptar o rechazar la producción, pero ese nivel de rechazo no está controlado, es decir, no usualmente genera unas brechas enormes en cuanto a los desperdicios, al tema de rehacer, ¿sí? La refabricación o la modificación de lotes, pues, porque eso usualmente es un lastre para las organizaciones. El otro aspecto, pues, que es un reto es evidentemente el apoyarse en la documentación técnica, porque, pues, evidentemente es harta, no solamente están los estándares propios del sector, sino también la parte de metrología, sin embargo, pues, los tres que mencioné, que son 17.050, 17.025 y en este caso, pues, el vocabulario interno de metrología, pues, deberían ser parte de lo que son los manuales de aseguramiento de la calidad o de la documentación de consulta que usualmente tengamos al interior de nuestras organizaciones, sin la necesidad de que esto signifique que tengan que buscar la acreditación de un laboratorio interno, pero sí utilizar de alguna manera una misma, unos mismos conceptos, ¿cierto? Y una misma interpretación de los requisitos para que sean de fácil aceptación por parte de nuestros clientes o de las autoridades que nos competen. En la lista chequeada de 17.025, pues, aparece también este particular, esta norma, que es la 10.012, que es la que establece la función metrológica, es decir, la responsabilidad de una persona al interior de la organización de velar por qué los resultados sean válidos, ¿sí? Eso aparece en el numeral, pues, 7.1.5 de la norma 9.000, pero, evidentemente, existen también otros documentos en los cuales ustedes van a poder encontrar información relativa al sector. Finalmente, el otro aspecto que es ya para lo que son los organismos de declaración de la conformidad o evaluación de la conformidad es lograr implementar estos elementos, ¿cierto? De tal forma que se logre la provisión objetiva, ¿sí? Al final, lo que no queremos es, pues, digamos, como engañarnos a nosotros mismos ni engañar a las personas con las cuales estamos haciendo negocios y, pues, esto usualmente implica la implementación sistemática de los requisitos. Esto se puede hacer a través de un sistema de gestión o, pues, se puede hacer individualmente aportando, digamos, las metodologías y los procedimientos de tal forma que todo el conjunto, pues, sea un conjunto coherente que pueda demostrar satisfactoriamente la capacidad para el cumplimiento de los requisitos. El otro aspecto es la estandarización de los procedimientos, ¿cierto? es usualmente, digamos, la dificultad que se tiene en la estandarización de los procedimientos. Es decir, muchas personas tienen redactados los procedimientos, pero muy pocas realmente lo han estandarizado. Es decir, han identificado todas las posibles fuentes de variabilidad ¿para qué? Para tomar acciones oportunas y evitar los reprocesos. Eso usualmente, pues, es una dificultad y ha sido una dificultad que hace la diferencia entre lo que es, la producción de una multinacional y aquel que está haciendo un esfuerzo enorme por tomar una parte del mercado. El otro aspecto fundamental es que las actividades de aseguramiento pues tengan la trazabilidad apropiada. Entonces, estamos hablando de una trazabilidad documental, de una validez estadística en cuanto a los métodos que es lo que usualmente los laboratorios internos y los laboratorios que están a cargo de la evaluación de la conformidad pues aún tienen unas expectativas grandes. Y por último, la aplicación de lo que es la trazabilidad, ¿cierto? Entonces, esto usualmente representa una dificultad en términos económicos para poder incluir estos costos como unos costos que realmente tengan una participación en una evaluación más allá de un gasto. Es decir, muchas organizaciones consideran un gasto, ¿sí? todo lo que se invierte en el tema de trazabilidad y eso hace que realmente el significado de estas actividades vaya perdiendo realmente una trascendencia en lo que realmente se está haciendo. Al final, pues, el liderazgo es uno de los retos significativos para aquella persona que en su organización está generando esta función metrológica porque es un esfuerzo enorme, muchas veces no está dentro de una función específica dentro de la organización pero pues la función metrológica implica el asegurar que todo el personal que está a cargo de la ejecución de estas actividades de laboratorio o las actividades en el laboratorio interno pues entiendan los significados y el significado de estas acciones determinen las desviaciones y encuentren su relación con las actividades del laboratorio. Entonces, esto es pues un esfuerzo un esfuerzo enorme que nos deja el tema de la aplicación de lo que es la metrología y por último pues el tema con las reglas de decisión que es evidentemente entender que luego de hacer todo este esfuerzo y obtener una incertidumbre de medición es entender cuándo un producto está dentro de especificación o no está dentro de esa especificación incluyendo la incertidumbre de medición. Entonces, esto ha sido de alguna manera una de las mayores dificultades en cuanto a la capacidad que tienen las organizaciones para lograr tener una zona así, una zona de conformidad en cuanto a sus productos. Falta de homogeneidad, falta de una oportuna acciones de control a nivel de ingeniería, a nivel del proceso pues hacen que realmente esto sea muy difícil de lograr para poder lograr tener esa confianza en los mercados de fuera. Esto fue una encuesta de demanda de servicios metrológicos realizada hace unos años, hace un par de días, hace ya unos cuatro años por parte del Instituto Nacional de Metrología y entre ellos pues digamos que se detectaba que las empresas que tienen laboratorios internos o laboratorios o que son laboratorios externos estaban entre sus planes tener una mejora en sus procesos. la otra mejorar sus capacidades de medición y calibración y el otro pues la capacitación. Entonces pues estos son usualmente actividades en las cuales pues la gran mayoría de las organizaciones pueden establecer planes de acción para atender a estos a estos a estas que a estas realidades y bueno hasta aquí les dejo en mi presentación les quiero agradecer por su tiempo por su atención y si tengo alguna oportunidad de atender alguna de sus preguntas con mucho gusto. Muchísimas gracias. Eder, mil gracias por tu presentación bastante clara concisa no tenemos preguntas en el chat pero antes de que te vayas yo sí quiero hacerte una consulta y yo creo que esto les puede servir a las empresas que nos están acompañando justamente ayer teníamos junta de Acopinturas y se conversó sobre unos resultados en un proyecto de metrología en el sector pinturas que se hizo en conjunto con el GQSP ellos nos mostraban que habían un par de retos y brechas importantes en el sector de pinturas hubo un tema que me llamó mucho la atención porque estratégicamente a veces no se ve que la metrología sea importante pero una de las cosas que encontraron en ese trabajo con algunas empresas fue un más del 47% si no estoy mal en promedio de sobrellenado así es cuánto eso se traduce en dinero claro y cuando lo vi ayer yo estaba sorprendida muchas empresas yo creo que lo están haciendo y lo están haciendo para cumplir en esos momentos algunas de las reglamentaciones por ejemplo la 32.209 porque tiene unos puntos estadísticos de auditoría por parte de la SIC importantísimos el cambio que hicieron en esa nueva resolución es alto y por cumplir entonces tienen unos sobrellenados pero pues a mí la cifra me pareció increíble 47% o sea es impresionante y solamente para cuatro tipos de productos diferentes cuántas líneas de productos tienen las empresas entonces dentro de las dos con base en eso y bueno en otros temas que nos comentaron ayer en la junta surgieron varias brechas que hay que cerrar en el sector dos de las brechas son obviamente tienen que estandarizar muchos procesos temas de calibración temas de metrología capacitación o sea tienen que hacer todo un rollo de procesos estandarizados pero además tienen que empezar a generar o el reto para el sector es un cambio de la cultura de los consumidores y un tema relevante es que en el sector de pinturas así como en la gasolina pues uno habla del galón del cuñete pero ahorita tenemos que hablar ahorita no desde hace varios años tenemos que hablar en el sistema internacional de unidades así es entonces esos son de las brechas digamos que más grandes que dejé anotadas justamente ayer pero mi pregunta concisa a ti Eder es ¿cómo empieza la industria a cerrar esas brechas? ¿cuáles podrían ser como esos pasos grandes o pasos globales para mejorar todos estos temas relacionados a metrología? ¿empiezan con capacitación? ¿empiezan con compra de equipos? ¿con qué empiezan? ¿y cuál sería como lo inmediato lo que pueden hacer ya y qué podrían ir haciendo a mediano y largo plazo? ¿cuál sería lo que te digo esos pasos gruesos que dentro de tu experiencia nos puedes compartir? muchas gracias Eder bueno listo muchísimas gracias por tu pregunta mira si yo fuera un sacerdote te diría que comenzáramos por la oración ¿cierto? ¿sí? y con esto yo no quiero de alguna manera llegar a generar ninguna digamos ninguna afectación a las personas que son creyentes sino te lo digo es la forma como las personas afrontan los retos y expresan soluciones es de acuerdo a su contexto entonces voy a expresar mi opinión personal ¿sí? desde lo que ha sido mi experiencia profesional ¿sí? a mí me parece fundamental el trabajar inicialmente con la parte de la formación y la capacitación ¿por qué? porque tú no puedes de alguna manera establecer ni siquiera en cierta medida las personas no pueden a veces diferenciar las tecnologías de medición ¿sí? ¿por qué? porque no tienen usualmente la capacidad técnica para apreciar las diferencias entonces dentro de lo que son los tradicional manejo de lo que son los proyectos al interior de las organizaciones muchas veces las personas que por ejemplo seleccionan las tecnologías de medición o las tecnologías propiamente de ingeniería no están de alguna manera considerando dentro de esos criterios para la compra los criterios metrológicos y muchas veces el mercadeo que hacen las grandes compañías que están interesadas en vender tecnología genera una confusión genera una sensación de como de como de que todo es lo mismo ¿sí? esto es lo mismo entonces muchas veces somos presa de eso de que pues el mercado sigue siendo un mercado en el cual las personas le creen mucho a ejemplo a un a un catálogo ¿sí? pero no entienden que los procesos de evaluación de la conformidad luego de entenderlo se pueden aplicar por ejemplo a la verificación inicial y a la aceptación de un equipo entonces cuando tú entiendes eso entiendes que tan importante como comprarte una tecnología es verificar que funcione y que está conforme con los criterios de desempeño para tu proceso ¿sí? y que si no se cumplen esos criterios de desempeño pues tu tecnología no debería ser aceptada o que deberías rehacer la negociación o que deberían ver cómo se logran esos esos el cumplimiento de esos requisitos sin echar a andar medidas que muchas veces no atienden completamente a la solución en el caso particularmente por ejemplo del sobrellenado ¿sí? yo puedo entender que la dificultad que hay por ejemplo en la homogeneidad de un producto ¿sí? es decir si tú no logras poder producir un producto de forma homogénea ¿sí? un sistema por más bien diseñado que sea ¿sí? para los fluidos no neutrinos que usualmente son los que se están dispensando ¿sí? generan la necesidad de sobrellenar ¿sí? ¿por qué? porque como tú no logras tener la información que te pueda caracterizar realmente ese flujo de fluido entonces cualquiera que sea la forma de dosificación ¿sí? te va a generar ese problema ese dolor de cabeza entonces ese otro aspecto ya es el aspecto de cómo lo que yo hago en el laboratorio ¿sí? me permite entender cómo resolver ese problema ya a nivel digamos de mi proceso productivo esto que te menciono es un problema muy similar a otros problemas que yo he visto en otras industrias es decir problemas particularmente asociados con las características de los fluidos entonces procesos en los cuales yo creo tener un fluido caracterizado pero realmente no lo tengo o no tengo un buen muestreo y no caracterizo muy bien entonces mis variables de proceso son erróneas las acciones de control no se basan en unos criterios establecidos sino muchas veces son lo que hace un operador que tiene experiencia y que sabe no sé qué mover qué hacer y al final eso se vuelve un problema enorme de estandarización entonces cuando tú vas a una organización pues al final se toman decisiones de ingeniería que no son de ingeniería ¿sí? se toman decisiones económicas como bueno perdamos no sé un 10% perdamos un 10% en toda la producción y sobrellenemos lo cual nos conduce a la sensación de que pues realmente solucionar esos problemas implica un análisis detenido a una evaluación real de los costos los costos de calidad usualmente no se llevan a un costeo es decir esa es otra dificultad y es que usualmente la metodología no siempre está dentro de los planes ¿sí? sino para reducir los costos entonces ¿cuánto me puedo reducir en el plan metrológico? ¿sí? y lo cierto es que los la metrología y los métodos de medición son lo que realmente optimizan los procesos es decir la metrología es lo que tú inviertes ¿para qué? para lograr que tus salidas ¿sí? sean óptimas y al ser óptimas logras tener esos buenos resultados entonces fíjate que acá la aplicación en muchas empresas en Colombia por unas por unos por unos conceptos que yo diría que son conceptos ya anacrónicos es decir ya no corresponden a la actualidad pues hacen que la metrología no se vea como una herramienta de ingeniería para solucionar los problemas sino usualmente se ve como unos requisitos que tengo que cumplir porque si no me multan entonces como esa es la consecuencia ¿sí? tener procesos en los cuales yo tengo que generarme un un lastre ante mi proceso pues yo veo que es necesario atenderlo inicialmente con la parte de la formación y la capacitación integrar los planes de calidad y de aseguramiento de la calidad hacia la investigación de esos problemas que se encuentran en los procesos y ahí sí ¿sí? ya cuando tengo información pasar al tema de las tecnologías las tecnologías están es decir realmente nuestro sector no es único en el mundo y las tecnologías ya están desarrolladas particularmente por ejemplo el llenado es una de las aplicaciones con las que más tengo digamos como experiencia y en esto te digo que hay tecnologías tan robustas como para asegurarte que no importa el proceso o el fluido que sea pues se puede lograr una un nivel óptimo de desempeño pero pues en esto yo te digo que es evidente que pues si lo quieren y lo y lo y lo pretenden tratar como un como un como un grupo como un sector pues las capacidades de medición que tengan varios de los actores si son reunidas pueden permitir hacer un análisis que resuelva muchos de estos problemas eso que implica establecer actividades basadas en la cooperación y y en esto yo quiero recalcar y es porque pues a veces pareciera como que el entorno económico fuera como yo contra todos y y créeme que pues la sociedad en general los seres humanos pues han podido trascender y han podido de alguna manera solucionar problemas enormes gracias a establecer a cierto nivel actividades de cooperación a mí me parece que la el instituto nacional de metodología es una entidad que está abierta a generar este tipo de actividades sectoriales de gran impacto en donde por ejemplo se puedan establecer las comparaciones intralaboratorios este tipo de actividades que permiten realmente darnos cuenta si estamos por ejemplo cometiendo errores y si esos errores hacen parte de un sistema de medición y si eso puede ser corregido sin eso es muy difícil que alguien con no sé con un ojo o un cuero pueda dictaminar con un alto nivel esas brechas y dónde están los problemas yo en la aplicación digamos personal usualmente lo que busco es a través de por ejemplo el análisis de incertidumbre pues dictaminar en dónde pueden haber esos riesgos y hacia allá yo le apunto pero pues esto es una dinámica que te digo es decir deben existir varias formas de atender a un mismo problema y lo que estoy convencido es que desde el lado de la formación y la capacitación podemos hacer mucho para poder generar una estrategia en la cual veamos las alternativas que tengamos para solucionarlo muchas gracias a ti Eder mil gracias por la respuesta y bueno creo que quedan varios retos más que todo para el gremio en estos temas de formación y capacitación entonces muchas gracias a todos los participantes que se quedaron estos 11 minutos después del tiempo que teníamos previsto mil gracias y bueno cualquier duda se pueden contactar conmigo si tienen duda directamente con Eder no hay ningún problema pueden comunicarse con él ahí están los datos en la presentación les compartiremos la presentación ¿puedo compartirla a Eder? sí con gusto claro que sí listo y les compartiré también el enlace en YouTube a todas las personas que se registraron y a ustedes por si quieren reforzar algo de lo dicho hoy nuevamente mil gracias y les deseo un feliz día a todos gracias Eder nuevamente chao hasta luego chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.